Festival de Cortometrajes SER VOZ, Mirada Juvenil sobre Derechos Humanos La Dirección General de Escuelas realizó una capacitación para las escuelas secundarias orientadas y con especialidad en artes, de gestión estatal y de gestión privada que van a participar junto a otras instituciones invitadas en el primer festival audiovisual denominado SER VOZ. La jornada de lanzamiento de la propuesta y capacitación se desarrolló en la Nava Universitaria de la Ciudad de Mendoza de la cual participaron docentes referentes que representan a más de 50 escuelas de la provincia y de artistas vocacionales que cuentan con talleres de artes audiovisuales y trabajarán junto a sus alumnos en la producción de cortos sobre los derechos humanos desde la cultura juvenil. El festival fue organizado por la Coordinadora de la Modalidad de Educación Artística en Articulación con la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Cuyo, la Escuela Regional Cuyo de Cine y Video, la Nave Universitaria, el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes y el Festival Audiovisual Grava. El 15 de noviembre se realizará el festival SER VOZ que se enmarca en el aniversario de los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y allí se expondrán todos los trabajos realizados y se distinguirán aquellos que aborden la temática de forma creativa, innovadora y que desarrollen el trabajo en equipo y la reflexión crítica. Podrán participar todas las escuelas secundarias de enseñanza pública de gestión estatal y gestión privada de Mendoza como también de la modalidad de educación permanente de jóvenes y adultos. El plazo de presentación del cortometraje será hasta el 2 de noviembre con el envío de datos de inscripción al correo que figura en pantalla. ¡Suscríbete al canal!